Paul, un proyeccionista absorto en una novela de misterio para combatir el aburrimiento. Con una linterna en la cabeza similar a la de un minero, lucha contra el adormecimiento. La breve coquetería de Paul en el puesto de concesión rompe la monotonía antes de que regrese a su cabina. De repente, el teatro se sumerge en la oscuridad. En medio de un inquietante silencio, las luces de emergencia parpadean, revelando a Paul como el único sobreviviente entre pertenencias abandonadas. Mientras explora el centro comercial desolado, se encuentra con un guardia de seguridad que porta una linterna, su único compañero. Sin embargo, el guardia desaparece inexplicablemente, dejando solo su ropa y zapatos en un giro inquietante de los acontecimientos. Mientras tanto, ladra, Rosemary navega por los pasillos del hospital, su linterna cortando la oscuridad. A pesar de sus llamados de ayuda sin respuesta, débiles gemidos la llevan a una sala de operaciones bien iluminada. Dentro, un hombre yace expuesto bajo luces quirúrgicas, recobrando la conciencia mientras la energía de emergencia parpadea. En un giro desconcertante, él también desaparece cuando las luces fallan. Ansiosa, Rosemary llama desesperadamente a su hijo, Manny. Al día siguiente, Luke se despierta en medio del resplandor de velas, un gesto romántico de su novia, Paige. La luz de la mañana inunda la habitación, pero Paige está ausente. Luke, ajeno a la rareza, se va a trabajar, cogiendo el periódico de ayer en su camino. No es hasta que pisa gafas y ropa descartada en el vestíbulo del edificio que levanta la mirada, sintiendo algo fuera de lugar. Mientras Luke navega por las desoladas calles, coches abandonados se alinean en las carreteras, testigos silenciosos de la extraña vacuidad. A lo lejos, un avión se estrella sin previo aviso. Apresurándose a su oficina, Luke siente la oscuridad que se acerca en el pasillo, siguiendo sus pasos. La ausencia de Paige en su oficina se destaca entre sombras envolventes. En su propio espacio, Luke revisa fotografías descoloridas, sin darse cuenta de que la oscuridad se acerca más hasta que la imagen se desvanece a negro, sorprendiéndolo. Los días pasan como un borrón, las calles nocturnas de la ciudad ahora son el dominio solitario de Luke. Con una linterna firmemente agarrada en la mano y luces más pequeñas adornando su cuello, Luke busca en los coches abandonados, esperando encontrar uno que cobre vida. La frustración aumenta a medida que cada coche demuestra ser obstinadamente inerte. Finalmente, en la soledad del último coche, Luke se detiene para recuperar el aliento, sintiendo el peso de su aislamiento. Al escuchar gritos lejanos pidiendo ayuda, Luke instintivamente cierra la puerta del coche, cauteloso del extraño que se acerca. El hombre ruega por ayuda, su mechero que se apaga señalando peligro inminente. Sin embargo, consumido por su propia supervivencia, Luke niega ayuda, sin querer compartir sus escasos recursos. Mientras la oscuridad envuelve al hombre, Luke reanuda su búsqueda solitaria, escudriñando las calles desiertas en busca de lo esencial. Sin saberlo, una niña, aferrándose a una linterna rosa, sigue cada movimiento suyo. La perseverancia de Luke lo lleva a un camión, un destello de esperanza en la desolación. A pesar de sus esfuerzos, el vehículo permanece inactivo, sin la potencia para cobrar vida. Sin desanimarse, Luke busca pilas y se arma, su resolución inquebrantable. Luke, atraído por una melodía distante, busca refugio en Sonys, un oasis en la ciudad silenciosa. En el sótano, conoce a James, armado y tenso. A pesar de la tensión inicial, su encuentro desencadena una confrontación que pone en peligro la frágil paz de su refugio. Observando la inquietud de James, Luke ofrece camaradería, compartiendo bebidas e historias. Luke descubre la vigilia de James por su madre perdida en medio de la oscuridad de la ciudad. Luke reconoce sombríamente al tiempo como su enemigo, la luz del día disminuyendo día a día. A pesar de las advertencias de Luke, James se aferra a la esperanza del regreso de su madre. La llegada de Rosemary intensifica la tensión mientras busca desesperadamente a su hijo desaparecido, Manny. Mientras tanto, Paul busca refugio en un cobertizo oscuro en medio del caos. Rosemary relata su aterradora experiencia de la desaparición inicial, convencida de que Manny está en el pub y guiada por instintos maternos. En medio del inquietante silencio, los gritos de Paul perforan la noche, un faro que atrae al trío al corazón de la incertidumbre. A pesar de la reluctancia inicial de Luke, la resolución inquebrantable de Rosemary y James lo obliga a aventurarse. Su viaje, lleno de peligros, agudiza los sentidos de Luke en las sombras ominosas que acechan cerca, un recordatorio ominoso de la oscuridad que se avecina. A medida que llegaron al lado de Paul, un destello de esperanza parpadeó en medio de la oscuridad, un refugio alimentado por energía solar, un santuario en medio del caos. Con cada paso, el espectro de la oscuridad se cernía cada vez más cerca, amenazando con envolverlos en su abrazo siniestro. En una carrera contra el tiempo, la bengala de Luke se convirtió en su luz guía, una barrera frágil contra las sombras que se aproximaban. Dentro del refugio de Sonis, atendieron las heridas de Paul a la luz titilante de las velas, desentrañando los misterios que velaban su calvario. La historia de Paul resonaba con la naturaleza surrealista de su situación, un testimonio de las fuerzas enigmáticas en juego. En medio del intercambio de teorías, Rosemary propuso la retribución divina, mientras que Luke, impulsado por la frustración y la protección, desafió esta noción, centrando su atención en el joven James, un emblema de inocencia en el caos que se desarrollaba. Mientras continuaban los debates, la luz titilante servía como recordatorio de su situación precaria. Paul, sintiendo la tensión en el generador, los instó a desprenderse de carga innecesaria, un paso pragmático para conservar la energía menguante. Una puerta cerrada en el sótano los intrigó, identificada por James como una posible ruta de escape, un portal hacia la incertidumbre. En un momento de frustración, los golpes de Paul resonaron con el zumbido del generador, una breve danza entre la inestabilidad y la iluminación. Con un brillo estabilizado, Paul desentrañó una historia arraigada en la historia, la colonia perdida de Roanoke. Una civilización borrada sin dejar rastro, dejando atrás la inscripción críptica, Croatoan. Paul, entrelazando hilos del pasado en su situación presente, especuló sobre un reinicio cósmico, una fuerza inquietante que reconfigura las piezas en el tablero de la existencia. En medio de la atmósfera inquietante, el colapso repentino de Paul fractura su frágil equilibrio, sumiéndolos en la incertidumbre. Lo colocan con cuidado en la mesa de billar, donde el instinto maternal de Rosemary toma el control, llamando urgentemente a un paño de hielo en el santuario discretamente iluminado. Luke, envuelto en la calma inquietante, reflexiona sobre la danza espectral de sombras que han acosado su existencia. Los recuerdos resurgen. La vista del vestido abandonado de Paige, un relicario conmovedor de una realidad desvanecida. En el santuario de la sala de prensa, entre transmisiones intermitentes, Luke presencia el ballet espectral, capturado en el carrete de almas que se desvanecen. La intrusión de una transmisión en vivo rompe la frágil calma. Una voz desde el abismo, un llamado urgente del pasado. El mensaje espectral del reportero de Chicago, cargado de urgencia críptica, resuena en la oscuridad. Las sombras, esquivas y engañosas, tejen una tela de incertidumbre, arrojando dudas sobre la misma realidad. A medida que la oscuridad desciende una vez más, Luke, guiado por los susurros tenues del pasado, se aventura en el abismo. A través del umbral, en medio de los murmullos espectrales, la voz de Paige, un eco inquietante desde la nada, lo llama, una canción de sirena en el laberinto de sombras, llevándolo más profundamente en el enigma del pueblo desaparecido. A medida que las apariciones espectrales se acercan, Luke retrocede, su corazón golpeando con miedo primal mientras las formas etéreas se acercan. Con un impulso de determinación, regresa a su oficina, arrancando las persianas y inundando el espacio con el abrazo vitalizador de la luz solar, dispersando las sombras como una niebla efímera. De vuelta en el pub, fortalecido por la claridad recién encontrada, Luke resuelve partir, armado con revelaciones de la transmisión críptica. Chicago llama, un faro enigmático en medio de la oscuridad que se avecina. Con determinación firme, Luke revela su plan, instando a sus compañeros a unirse a él en el viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, el espectro de la reticencia se cierne. Los instintos maternos de Rosemary y la ATAN a la promesa de reunión, mientras que James, obligado por el deber filial, lucha con el peso de la responsabilidad. La apasionada súplica de Luke enciende una chispa de esperanza, persuadiendo a las almas renuentes a abrazar el camino incierto que se avecina. A medida que los planes toman forma, se forman alianzas y destinos se entrelazan, Luke y Rosemary emprenden su búsqueda, impulsados por la determinación y templados por la incertidumbre. Mientras tanto, James atiende a los heridos, su resolución probada por la carga de responsabilidad. En un momento tierno, el gesto de Rosemary habla por sí mismo cuando comparte un beso fugaz con Paul, su conexión iluminada por el resplandor de la esperanza en medio de la oscuridad que se avecina. Con un toque delicado, adorna a James con un collar luminoso, un faro de tranquilidad en la creciente penumbra. Afuera, la luz titilante de la linterna de Rosemary traiciona la fuerza menguante de su suministro de energía, un sombrío recordatorio de su situación precaria. Juntos, se esfuerzan contra el peso del camión, su volumen un testimonio de su determinación compartida para desafiar las sombras que se avecinan. Dentro de los confines del pub, el lamento de Paul resuena en el espacio discretamente iluminado, su deseo de una última melodía un recordatorio conmovedor de los momentos fugaces de la vida. Sin embargo, la oscuridad desciende con una inevitable implacabilidad, envolviendo su santuario en un velo de incertidumbre. Mientras los gritos de Paul perforan el silencio, el miedo se apodera de sus corazones, un recordatorio escalofriante de los horrores que acechan más allá del tenue resplandor de su luz menguante. En medio de los recuerdos susurrados y las memorias compartidas, florece un sentido de camaradería, un frágil escudo contra las sombras que se avecinan. En medio de su alegría, un destello de movimiento llama su atención, una aparición fugaz, un presagio de peligros desconocidos. A medida que las sombras espectrales se acercan, la rápida inteligencia de Rosemary ilumina su camino, arrojando una luz desafiante contra la oscuridad que avanza. Mientras tanto, la preocupación de Paul aumenta cuando James no responde a sus llamadas. Al descubrir el collar abandonado de James, Paul se aventura en las profundidades del sótano, guiado por el débil eco de la voz de su amigo. En su lucha contra la luz que se desvanece, Luke fabrica una antorcha improvisada, un destello contra la oscuridad que avanza. Rosemary insta a la precaución, buscando una iluminación sostenible. Se dirigen al hospital, un refugio sombrío. Los esfuerzos inútiles de Paul aceleran la oscuridad, su mantra resonando sin esperanza. Paul se encuentra de nuevo en la mesa de billar, llamando a James, quien busca en vano. Mientras tanto, la ingeniosidad de Rosemary la lleva a descubrir un encendedor, una llama débil contra la oscuridad que avanza. Determinada a mantener viva su luz menguante, se aventura más profundamente en las profundidades del hospital, su resolución inquebrantable incluso cuando las sombras se ciernen cada vez más cerca. En un momento de cruel decepción, el grito penetrante de un bebé invisible atrae a Rosemary a las desoladas calles, su búsqueda frenética solo produciendo promesas vacías bajo la dura luz de un foco. Aceptando la amarga verdad, se queda sola contra la noche, su resignación silenciosa un testimonio de los caprichos despiadados del destino. Sin dejarse intimidar por la tragedia, Luke continúa, su determinación sin quebrantar incluso cuando la oscuridad reclama otra alma. Con el camión finalmente al alcance, él y James unen sus esfuerzos para encender el generador, un destello titilante de esperanza en medio de la creciente penumbra. Aterrorizado y decidido, Luke maniobra el camión en reversa, su capó obstruyendo su vista del camino por delante. Implora a James que mantenga presionado el pedal del acelerador para mantener en funcionamiento el motor mientras él lucha con el capó, esforzándose desesperadamente por restaurar su línea de visión. Sin embargo, la mirada de James se fija en la silueta distante de la iglesia, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que avanza. Desoyendo las directivas de Luke, James resuelve buscar consuelo dentro de los sagrados pasillos de la iglesia, impulsado por la elusiva promesa de reunión con su madre. Las protestas de Luke caen en oídos sordos mientras James avanza resueltamente hacia la iglesia, dejando a Luke dividido entre la lealtad y la necesidad. Con cada milla que pasa, el viaje de Luke a Chicago se ve interrumpido por ominosos presagios, la inscripción ominosa de Croatoan, sobresaliendo amenazadoramente, un presagio de peligros inminentes. Mientras tanto, dentro del interior sombrío de la iglesia, la búsqueda de James para reunirse con su familia atrae inadvertidamente a las sombras que se ciernen, su presencia siniestra acechando justo más allá de su percepción. A medida que la búsqueda de James lo lleva más profundamente en los recovecos sombríos de la iglesia, el espectro de la oscuridad se acerca, listo para atraparlo en su agarre. A medida que James se acerca al altar, la esperanza disminuye con la visión de ropa abandonada, un testimonio silencioso de expectativas truncadas. En la oscuridad subsiguiente, la persecución frenética de Luke es tragada por las sombras, dejándolo atrapado en el abrazo siniestro de la iglesia. En medio de la oscuridad que avanza, James se aferra a la luz titilante de las velas, afirmando desafiante su existencia contra el vacío que lo envuelve, sin embargo, incluso el brillo débil sucumbe al avance implacable de las sombras, sumiendo a James y a Luke en el abismo de la incertidumbre. Con la llegada del amanecer, el paisaje urbano emerge, un cuadro inquietante de calles desiertas y testigos silenciosos de su desventura. En un giro notable, James despierta entre velas apagadas, recibido por Brianna, un faro de supervivencia en un mundo velado por la oscuridad. La ingeniosidad de Brianna, vinculada a una linterna alimentada por energía solar, ofrece un destello de esperanza en medio de la desesperación que avanza. A pesar de la naturaleza transitoria de la luz solar, su viaje se desarrolla contra el telón de fondo de un paisaje urbano desolado, marcado por el encuentro fortuito con un caballo, un símbolo de resiliencia en medio de la adversidad. Unidos por la resolución compartida, James y Brianna emprenden un viaje hacia Chicago, guiados por la luz titilante que anuncia su camino. A medida que las sombras se alargan y la noche desciende, las siluetas espectrales de Luke, Paul y Rosemary se yerguen como centinelas, guardianes de un mundo asediado por la oscuridad. La comparación de Paul con la colonia Roanoke, junto con el descubrimiento de Luke de la enigmática palabra, Croatoan, subraya la escalofriante similitud entre su situación y el misterio histórico que ha eludido la resolución durante siglos. La desaparición inexplicable de los colonos de Roanoke encuentra un eco inquietante en su propia tragedia en desarrollo. A medida que James y Brianna enfrentan la oscuridad que avanza, queda claro que su lucha refleja la de innumerables otros a lo largo de la historia. A pesar de su resistencia e ingenio, se encuentran atrapados en un ciclo implacable de incertidumbre y miedo. Ante un adversario implacable, el viaje de James y Brianna se convierte en un conmovedor testimonio del espíritu humano indomable. Sin embargo, sus valientes esfuerzos pueden resultar en última instancia inútiles contra el avance inexorable de las sombras que amenazan con envolverlos. Al final, no hay santuario contra la oscuridad que avanza, ningún refugio contra la marea implacable que consume todo a su paso.